¿Qué es lo que el alcalde está haciendo? Bueno, en verdad que yo no me imaginaba que esto existiera en una ciudad tan importante como Santiago. Y la dimensión de lo que está haciendo el alcalde, el medirla, el calificarla en este momento, pues es difícil. Porque lo que se está haciendo con los recursos que yo sé que tiene el ayuntamiento y sin el respaldo del gobierno central todavía esta tarea es mucho más importante y más difícil de concretar. De manera que a mí me sorprende lo que se está haciendo aquí, lo que está haciendo el alcalde con su equipo. Y creo que la ciudad debe saber lo que es esto y mirar las imágenes, porque a menos que no se vean las imágenes o se venga aquí, uno no tiene idea de las condiciones deplorables en las que vivían esta gran parte de ciudadanos hijos de este pueblo. De manera que yo entiendo que solo un hombre tan aguerrido, tan emotivo, tan espontáneo como el doctor Cerulles, puede embarcarse en una tarea de esta magnitud sin contar con los recursos. Yo sé que el ayuntamiento no tiene recursos para hacer esto como él lo quiere hacer. Pero la voluntad nueve montañas, y él es un hombre que toca puertas, yo le he sugerido que hay que buscar la manera de que el gobierno se integre a sus planes de desarrollo, porque le sería más fácil y podría hacer más cosas. Pero de todas las maneras es importante, el que yo esté aquí para mí ha sido muy aleccionador, porque me permite comprender un poco más aún quién es Gilberto Cerulles y cuál es su misión en la vida y lo mucho que él puede hacer por Santiago. Y ojalá que los demás ciudadanos entendamos que lo que él hace, con lo poco que tiene, es mucho y que su deseo es inmenso. Y esto es lo que necesita este país, gente que se arriesgue, que se lance a hacer las cosas sin mirar hacia dónde va y por dónde viene. Yo creo que esto es algo muy importante y para mí significa un elemento vital para seguir viendo y saber que hay esperanza de tener un país mejor, puesto que hay hombres como él, hay otros más, supongo, capaces de hacer todo lo que haya que hacer para beneficio de una gran mayoría del pueblo hundí. Y tratar de que mucha gente sepa lo que está haciendo Gilberto Cerulles y su equipo de hombres y mujeres que le están acompañando en esta tarea, que no es una tarea en busca de dinero, porque el que se mete aquí a trabajar es un esfuerzo que se hace con una acción ciudadana y él es el ejemplo. Y hay gente que lo está siguiendo y yo creo que si puedo aportar, pues lo haré para que otros le sigan en esta tarea que él está desarrollando, porque es muy importante. Gracias.